¿Cómo les va? Aquí seguimos estando en contacto con la situación de altas y bajas de la América y lo que hemos podido estar preguntando en las últimas horas, donde definitivamente Nelson de Osa si es de los jugadores que América propone al grupo Pachuca para tener, el jugador por supuesto le gusta el reto de las águilas y podría haber una fórmula que hemos venido cuadrando, que hemos venido también investigando, preguntando, yo sé que nadie quiere que se vaya Álvaro Fidalgo pero finalmente él tiene un sueño y el Real Oviedo que es del grupo Pachuca está a punto de ascender está a solo un paso y precisamente ahí podríamos entrar con esta formulita de que Fidalgo se vaya al Real Oviedo cumpla su sueño de regresar a España, posteriormente en un futuro por supuesto pueda escalar más aspiraciones ya en la liga, con un equipo de mayor envergadura, que se empiecen a fijar en él y todo pasando ahí en su país, en España, yo creo que Fidalgo tiene todo el derecho a seguir sobresaliendo en su carrera, a seguir aspirando a lo mejor y ya lo hemos venido platicando no tenemos por qué ser envidiosos de que cumpla ese sueño ni verlo con recelo él tiene, como les digo, todo este derecho a poder seguir subiendo en su carrera porque tiene una gran calidad futbolística pero entonces, en América no se quiere quedar desprotegido en esta posición y Nelson de Osa es alguien muy importante, como les digo, él quiere estar en el equipo está ya planteándose muy seria esta posibilidad de que llegue a la América otra de las alternativas que habíamos platicado era lo de Fidel Ambris que no tiene, yo creo que, pues, tanto, pues, digamos, peso en nombre, ¿no? a comparación de Osa, pero tampoco dejaría de ser un buen jugador entonces, están ya decidiendo las directivas a mí sí me gusta Nelson porque finalmente es un jugador que en Pachuca ha demostrado su valía que también en América, como en su instante le pasó a Mateus Uribe, perdón pues se utilizó de trampolín y América lo pudo vender muy bien en su momento al Porto entonces, de Osa por ahí, que venga a fortalecer este terreno, esta posición y posteriormente, pues, tampoco cerrarles las puertas así es el fútbol, ¿no? definitivamente entonces, en América siguen trabajando en esto faltan muy pocos días para que el equipo regrese de vacaciones veía Sendejas todavía hoy en una firma de autógrafos Fidalgo ahí también, pues, marcando parte de la red que fue del bicampeonato del Estadio Azteca entonces, las cosas comienzan a caminar en lo que es la cuestión de los refuerzos ya habíamos hablado también en la mañana de la cuestión de que llega Rodolfo Cota a las Águilas y que Óscar Jiménez por ahí cumpla su deseo junto a Chava Reyes de jugar más, ¿no? de ser titulares en un equipo como León que, pues, les está brindando esta posibilidad les está abriendo las puertas pero, pues, qué bueno que entre el grupo Pachuca y el América se restablecieron las negociaciones que en su momento, pues, ya no existían, ¿no? estaban como peleadas las directivas y ya todo esto desapareció, ¿no? desde que Kevin Álvarez vino desde que Iliana Hernández, por supuesto, también llegó a Cuapa Esqueda todas estas, pues, cosas, ¿no? que de repente, pues, al grupo Pachuca le va bien entonces, nosotros seguiremos informando, como siempre la mejor cobertura del equipo americanista y hay que decir que se sume la gente más preparada y la que quiera estar en el nido que, por supuesto, Nelson de Osa tiene esta gran ilusión suscríbanse al canal muchísimas gracias aquí en redes sociales seguimos mucho en contacto ¡Gracias!